¿Y cómo fue la última práctica de la selección? Fundamentalmente observando la recuperación de Yotun. ¿Trabajó Yotun con el equipo o no? Vamos a ver el informe. Último entrenamiento de la selección en España. De esta manera los jugadores dejan Barcelona y quedan listos para enrumbar a Catar. La selección peruana cumplió su último día de entrenamiento en la ciudad de Barcelona. Los hinchas aparecían con el sol para recibir al equipo en su último día de trabajos en la ciudad catalana. Cristian Cueve y Carlos Zambrano se mostraron muy agradecidos con todos los presentes. Cristian, nos ponemos a Barcelona siempre con el cariño de la gente, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, sí. El cariño de la gente hasta el día final del capítulo. Gracias. Todo muy lindo. El complejo de San Cugat miraba por última vez a los jugadores de la blanquirroja y era testigo de las últimas fantasías de Cristian Cueva. Aladino se la pasó pintando y dibujando piruetas a lo largo de la jornada y contagiando incluso a Norberto Solano en el juego. El balón iba a tener nuevamente un rol importante en la práctica, al igual que los circuitos con la supervisión al milímetro de Néstor Bonillo. Todo esto previo al último partido entre los seleccionados. Por otro lado, Yoshimari Otun y Marcos López siguen entrenando de manera diferenciada por precaución. Entraron brevemente a estirar al terreno de juego, pero terminaron en el gimnasio bajo la atenta mirada de los fisioterapeutas. Gianluca Lapadula también asistiría a trabajar ahí, pero no tuvo problema alguno en alternar en el partido de práctica. Es así que la selección entrenaba por última vez en San Cugat con el optimismo de plasmar el trabajo en un buen resultado el día 13 de junio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!